hola qué tal amigos estamos acá en la casa de luciano mirando a ver cómo se hace esto del minecraft vamos a tratar de ir a cazar una ballena mi nombre es mauro la cadena de Itusaingó donde está el aguante en el oeste de la ciudad de buenos aires bueno a ver luciano me vas a ayudar a ver qué tenemos para que poco la guiado para la izquierda o para la derecha si te metes S no, S no es el de al lado el del otro lado ahí estamos llegamos a la sala de teletransporte y el punto más lejano es un viaje largo y la gente está mirando esto que estoy haciendo yo con la máquina bueno hemos llegado a ver para que el punto renderizado así se ve más fácil porque acá como no estamos en la casa que es lo que digo porque acá como en la casa se puede aumentar el renderizado bastante claro como no estamos en la casa vamos a aumentar el renderizado para mejorar de la vista que van a tener ustedes de este vídeo vamos a tratar de buscar un lugar apropiado para podernos arrojar al mar y a ver si tenemos la suerte de encontrar a la maldita ballena que creo que la estoy mirando vamos a dar la vuelta de todo esto con un salto largo a ver si no la perda de vista creo que es aquello que está allá es aquello que está allá atrás en el fondo vamos a intentar meterla en un frasco adentro con una varita mágica a ver si la podemos encontrar a ver si la podemos encontrar esta era no vamos a sacar el pan vamos a meter la varita y esto como lo cambio con la flecha vamos a sacar ahora si ahora si que ponemos el azul bueno ahí tenemos nuestro como era que se llama el foquito ahí arriba ya tenemos la vara preparada y ahora vamos a pasar a capturar a la ballena vamos a tener que buscar otra ballena por otro lado vamos a tener que buscar otra ballena por otro lado vamos a tratar de la máquina quiere que vayamos despacio porque si no tenemos problemas negros como sobrevpir la massa vamos a subir si再 coming . quer서�ika ah ah como te ahi como te ahi se limpie como te ahi ¿A subir un poquitito? No, 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 ahí no. Bueno, pues pará, pará. Ahí está, he hecho. Allá abajo me parece que hay una manta a rayas. ¿Vale? Volvemos del corte, corte una quebrada, vamos a seguir buscando a la maldita ballena. Esto es como el libro de Moby Dick, no sé si lo han leído. Cuando había un chiflado que buscaba una ballena por todos lados. Bueno, vamos a tratar de capturarla cuando la encontremos. Pero me voy a... hace un poco de frío para cerrar sus pantalones. Vamos a dejarlo así. Esto puede ser una tarea un poco complicada. Teníamos la suerte de haber encontrado la ballena, pero desapareció. Porque todo tiene un tiempo. Como el tiempo que hay que esperar para que cargue este mundo. Que se ve que no podemos ir muy acelerados. Si es una explorada, va a cargar más. Para esto de la ballena es una tarea. Sí. Por eso hay que estar de un poco. A cazar a la ballena. A cazar a la ballena. Y decir que no hay que hacer los comparte intereses. Bueno. Por lógica, cerca de la tierra no creo que esté de la costa. Así que vamos a tener que ir más adentro todavía. Este es el camino que yo hice. Bueno. Lo vuelvo. Tragazo total. Otra vez. Igual para que esto sea un poco más divertido. Vamos a tratar de agarrar otros animales que nos iremos cruzando. Si. Creo que es como un volcán. Sería bueno saber si hay volcánes en este Minecraft. Pero no. Esa es un solo isla. Un calabón. Ah, bueno. Y aquella luz que se ve allá al fondo. Eso es un... En realidad no está al fondo. La tenía bastante cerca. Es un... Ah. Me voy a pegar en la cara. Mira, mirarlo de frente. Saber lo que pasa. Y qué suerte que no... Porque hay algunos... Con eso yo hice el agujero negro. En el tejero negro. Y metí uno de esos en todos los frascos. Y lo trajo en el tejero negro. Bueno. Vale. 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 Son... Plantas. Vale. Vale. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. No estoy volviendo con el estado. Yo voy en dirección al sol. Que sería... El... El norte. El norte. El norte. No el oeste. No apareció con el oeste y se conectó con el oeste. Bueno pero hasta ahora está en el norte. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mirá para el costado. Creo que sí. Si estamos... En modo... En modo que creas una ballena y te dejas de romper las pelas. Ahí está. Tenemos dos. Tres. Había que esperar a que cargue el mundo. Y eso... No son ballenas. Son... Orcas. Igual. Y no estamos sin creativos. Ahí está, tenés que acercarte un poco más, le sale un raso del cuerpo cuando vas a meter el cuerpo, creo que también hay que ir a esta. Y hay que ver si se puede meter adentro de un frasco, como dije antes, el tamaño no importa. Ah, decirles a los chicos lo del tamaño. Estamos probando una hipótesis a ver si este tamaño de animal se puede meter dentro del frasco. Puede tardar un poco más que un animal más chico, como un chancho. Se metió a uno. Vamos a llevar dos orcas por las dudas. Allá tenemos una ballena, aparece en el fondo. Sí, pero para no metas tres ballenas adentro de la pecera de la casa. Son chiquitas las orcas. Cuando ves que deja de ser sonido, me parece que está demasiado. Vamos a esperar a ver si da resultado. Bueno. El hielo no lo ha dado. Vamos a... Los pantalones se me quedan hielo, ¿no? Para mantenerte flotando, por así decirlo, nadar, le voy a salvar al campeón. Como en el Tom Ryan. Creo que la mate. Vale. Te vas a empezar a mover vos. Te afecto. Me está pegando. Me está pegando. Me está pegando. Venga acá Willy, vamos a capturando a Willy se llama este capítulo, no es como rescatando a Willy o salvando a Willy o como sea, voy a empezar a dar, yo ya estoy, estoy en mi segunda hipótesis, me parece que esta orca no entra en un frasco, para que cargue un poco la vida, si con estos corazones no puedo volver a bajar, igual esa es la segunda fila del corazón, no, no, se escala orca, se escala tranquila, soy una persona muy insistente, dale metete ahí adentro orquita, volve para arriba y ahora en abajo a su vista, que comience en el interior nuestra segunda, en dos frascos distintos o un solo frasco, dos frascos distintos, es una orca por frasco, es una orca por frasco, y ahora me estoy cayendo sin vida de nuevo, y creo que se esta por morir, me estoy cayendo, una mini pausa, bueno hemos regresado de una breve pausa, vamos a, no, pero no queres buscar la ballena? No, pero he metido una, una broma, una orca, no, una ballena. Si, pero, a ver, no tengo espacio para una orca, si creo que bueno, entonces vamos a, a teletransportarnos, a la casa. Ya, no, pero primero lo tenemos que hacer, si me gusta el combino, la hace de cojo en el caballo, porque nada, vamos a poner un poquito, vamos a dejar un poquito, y después de jugar algo, la hace de cojo, hay que reiniciarlo ahí. Sí. Eh, dale salto. Ah, no, entonces no está... Ay, no me puse los pantalones, estoy desnudo. ¿Los pantalones? Mmm, para acá estoy quedando. No, no, este no. Acá, 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 acá. Bueno, a ver, acá, acá. Ah, ¿por acá? Sí, ahí hay una puerta al lado del piso. Sí, igual, podemos meter esto por uno lado, pero sí, no. Me está pegando donde. Bueno, ahora que está bajando de nuevo, luego. No, no, tiene que ver. Guarda el piso de el vacío guarda que se ve el vacío con la otra cuadrita en el mando para atrás ahí se ve para atrás ahí se ve que hay una escalera que forma la librería acá se ve y está grabado por un postre ahí se ve a la mesa ve que se ve la mesa ahora ve que la librería se ve en la escalera ah si si ya no encima de la librería encima de la librería ahí está ahí estamos pero vos no podías haberle puesto una puerta como normal ese no es el camino en realidad y ahora en el texto del agujero de una carretera no sé si se llama camino de una carretera no sé si se llama camino de una carretera no sé si me parece y te pongo un salto no 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 sé ahí no cae ahora si te pongo un salto ahí está y estás en el mismo lugar el agujero estaba ahí al lado tuyo quédate tranquilo ahí es ese agujero que está ahí donde hay una trampilla acá? ahí ah bueno pero o lo hubiésemos hecho más fácil así ahora han dado algún cofre que haya comida comida vamos a ver este nuevo me parece es uno de los de aquel lado creo que el tercero de aquel lado de abajo ahí por ahí abajo del proyecto donde dice por eso donde bueno el agujero el agujero no ahí al posto ese es un cartel el posto ah ¿es este? no no este ya tenía pan vamos a ver el tomate el pan tiene una duración eso está donde no hay agua ponértelo ahí un metro y ahora ponértelo el tomate y el otro un metro un metro un metro un metro vamos un metro 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 pon la puerta cerrada para que no te vean y ahora sí ehhh andar a pecera a ver a ver la pecera para donde estaba pegamos un salto y salta al techo que con esos pantalones podés quedar y para la pecera va a ser un poquito difícil acá está elegí la jada de viento esa y dale click derecho y salta a ver la que tipo está claro a ver y no hay que saber el impacto y no hay que ver y que no haya que saber y no hay que ver la hecha o a ver y que es el de hecho el instalo y que no hay que ver lo hagan y que no hay que ver hay que ver ahora seleccione algo que no sea el estado ahí esta saca un de los pantalones muy bien metete en el agua ahora selecciona las orcas se pone en el suelo salí a respirar un poco antes de ponerlo ya te dejó bueno comiendo mi helado me despido de este capítulo donde hemos capturado ahí una orca acá con Luciano hola Luciano ahí la cámara se va a la mierda bueno así que nada chicos espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy de ser así denle un buen like uno para Mauro la presupuesta voy a hacer una introducción a este video que después lo voy a acoplar al inicio ahora vamos a reiniciar el minecraft para si va bien y nos vemos en el siguiente capítulo y yo me dedico a comer helado porque de esto nos caso una un besazo y y